Hola, hola, espero que estén súper bien. Hoy me siento un poco rara porque la luz no me ha colaborado en todo el día. El día está súper oscuro, súper gris, esta es la luz natural que queda y por eso lo estoy haciendo un poco rápido para que me alcance este poquito. Hoy les traigo un arreglate conmigo que de verdad que me encanta hacerlos, además que este es casi como en vivo, porque yo me siento literal hablando con ustedes, porque lo hice con la voz de una vez, entonces me siento literal como si ustedes estuvieran aquí conmigo y yo les estuviera explicando lo que estoy haciendo. Hoy no voy a hacer nada del otro mundo, simplemente voy a salir un rato y no quería un maquillaje tan producido ni un outfit como tan del otro mundo. Quería sentirme cómoda, quería sentirme yo y bueno, aquí va. Ya me vestí, me arreglé el pelito porque pues no iba a salir así como tan feita, tenía el pelo mojado, así que bueno, ya me lo sequé, me lo alicé, yo tengo un video sobre cómo me alizo el pelo por si lo quieren ver, por acá estará apareciendo el link si quieren ir a verlo. Así que bueno, lo primero por lo que voy a empezar es con las cejas, porque las tengo horribles, últimamente me las estoy haciendo con cera, pero esta vez ya me salieron unos pelitos y pues hoy voy a salir, así que debo arreglármelas y lo voy a hacer con perfilador. Yo ya les había mostrado que cuando me hago las cejas con el perfilador, me aplico un poco de crema para no maltratar tanto la piel y ahí sí después de eso las depilo. Como me las estaba haciendo con cera, los pelitos son muy delgaditos, son como pelitos bebés, entonces es muchísimo más fácil y además es algo así rápido y sencillo como para que no se vea feo el maquillaje. Retiro el exceso de la crema y de los pelitos que quedan por ahí con un pedacito de papel y listo, eso es todo, es súper sencillo. Hay gente que no puede con esto, con lo del perfilador, pero a mí me parece súper sencillo cuando es algo así como de rapidez, como es algo que necesitamos ya y no podemos ir hasta la peluquería a depilarnos las cejas, así que es súper fácil y rápido, es de práctica como todo. Ahora sí vamos a empezar con el maquillaje. Antes de empezar quiero contarles que dejé mi maquillaje en la finca, entonces estoy con unas pocas cosas que tenía acá y no es como lo común que siempre uso, así que bueno, vamos a ver cómo queda esto. Primero voy a aplicar un poco de mi bloqueador con un poco de base para que no quede tan fuerte la base y quede tan maquillada, sino vamos a hacer algo así como una imitación de BB Cream casera. Aquí ya tengo los dos productos, ahora los revuelvo con mis manitos y me lo aplico. No tengo primer ni nada aquí, entonces seguramente se me va a ver un poquito la cara grasosita, pero bueno, vamos a aplicar un poquito de base porque tengo algunos granitos como se pudieron dar cuenta y ustedes, ah no, ustedes no sé si sabían, creo que sí, les conté creo que en un 50 cosas sobre mí que tuve un accidente y por eso tengo como tantas manchitas y tantas cicatrices. Hoy estoy como... O sea, me siento como si estuviera grabando algo en vivo, ¿saben? Hablando así con ustedes al tiempo mientras me maquillo. Estoy como si en verdad lo estuviera ahí arreglándose conmigo al tiempo. Bueno, ya cuando tenemos así la carita lista, vamos a aplicar corrector. Ya les he dicho unas tanticas veces que yo no tengo ojeras, no suelen salirme, pero siempre me gusta iluminar esta parte de los ojos, me parece como súper importante. Este corrector que estoy usando es como para ultra albinas, literal. Es demasiado blanco, aunque yo siempre uso pues uno o dos tonos más claros que mi piel, pero este es demasiado, demasiado blanco. Entonces, nada, trataré de difuminarlo muy bien, que se me combine como con la base para que no me quede tan blanco. Si ven que queda súper blanco. Pero bueno, ahorita aplicando los polvos, espero que baje el color. Bueno, algo así quedó este corrector, es demasiado blanco, y eso que, como me pega la luz, se ve aún más blanco de lo que es normalmente. Voy a sellar estas cositas con polvos compactos. Menos mal, tenía acá otros polvos, porque cuando me di cuenta que se me había quedado el maquillaje, no saben ni ataque, casi muero. Pero bueno. Ya va quedando mejor el color del corrector. Recuerden que siempre es muy importante llegar al cuello para que se conecte el color de la cara con el cuello. Ya que estoy usando un tono muy natural de polvos, es el mismo de mi piel. Esta brochita casi no me gusta porque siento que no agarra nada, pero es como hasta mejor porque uno no queda como un ponqué cuando se aplican los polvos. Listo. Lo siguiente que voy a hacer son las cejitas. A mí me gusta pintármelas siempre mucho. Me gusta marcarlas. Este es el lápiz que siempre he usado, el que siempre les he mostrado, que me encanta porque deja un color súper natural en las cejas. y así relleno mis huequitos y después las vuelvo a peinar para difuminar el color. Listo. Ya teniendo las cejitas hechas, ¿Cómo va cambiando uno? Voy a encrespar mis pestañas. Y hoy no quería verme tan maquillada, pero hace muchísimo no me hago la línea de gato, así que hoy la voy a hacer, pero primero vamos a empezar con las sombras. Lo primero que haré será poner un pedacito de cinta a ambos lados. Para que esa colita gato me quede perfecta. Como lo quiero tan suavecito y como tan natural, voy a empezar aplicando un doradito. Déjenme los acerco un poco. Listo. Ya teniéndolos así cerca, entonces empiezo aplicando un doradito. Lo voy a aplicar en la esquina y en la cuenca lo voy a ir llevando hacia el interior. Estos son trazos muy suaves para que no quede tan marcado, sino simplemente como arrastrando el color. Para la almendrita de mi ojo escogí un rosadito bebé como con pequeños brillitos y este lo voy a aplicar en la almendra del ojo, pero solamente acá en esta parte como en el centro. Y difumino por los laditos. Vuelvo y cojo la brocha con la que apliqué el dorado y voy a difuminar un poco con el rosado para que no me quede como un parche ahí blanco. Y si ven, el color rosado no es tan pigmentado, así que lo voy a coger con mi dedito y lo voy a poner así a toquecitos, solamente en el centro de la almendrita. Para finalizar con los ojos voy a agregar acá un poco de sombra color como champaña para que me ilumine. Y esta sombrita también la voy a aplicar acá bajito de la ceja un poquito para que me ilumine este arco. Lo siento por este cambio de luz, ya se me fue la luz del día. No sé si esta me está sirviendo. Ahí más o menos ya ven. Para darle un poco más de profundidad al ojito voy a usar un poco de café oscuro y voy a combinarlo con este doradito que apliqué arriba. Y lo voy a poner literal solamente en la cuenca del ojo. en ese doblez que tenemos entre la almendra y la parte de arriba. Y hay que difuminar muy, muy bien. y listo, algo así quedan no sé por qué no está enfocando algo así quedan los ojitos con la sombra se me fue un poco el rosadito bebé así que voy a aplicar otro poquito y ahora no tengo mi delineador de siempre pero déjenme buscar otro para hacerme la línea. Listo, ahora voy con la línea que hace mucho no me la hago vamos a ver qué tal queda. Listo el primer ojo voy a intentar hacer lo mismo en el otro listo digamos que me quedaron iguales siempre me quedan mejor que la otra pero bueno voy a esperar que se seque para retirarme la cinta aplicarme un poco de polvo y seguir con el resto listo así quedaron los ojos voy a aplicar la primera capa de pestañina mientras se seca voy a aplicar el rubor tiene como un poquito de iluminador así que siento que más glow no puedo tener voy a encresparme nuevamente las pestañas y voy a aplicar la segunda capa si les pasa algo como esto no sé si vean me cayó pestañina o como esto no se me preocupen lo van a dejar secar y ya hacemos algo para esta ocasión voy a usar mi labial favorito además que creo que va perfecto con el clima de hoy que es este labial que pena lo sucio en crayón de la marca Sammy me encantan me encantan los colores oscuros siento que va muy bien con mi color de piel y creo que hemos terminado esto fue todo un maquillaje muy sencillo muy natural sin producirnos tanto creo que todo el enfoque va en los labios depende del color del labial que se pongan pero los ojos quedaron super bien naturales super sencillos y para arreglar el desastre que había ocurrido simplemente cogemos la misma brochita y la pasamos así un poquito por donde se haya manchado de pestañina y listo y el de acá abajo traten de hacerlo con una brocha limpia sino como con un copito yo lo voy a hacer con mi brocha de los polvos a ver si funciona no funcionó lo voy a hacer entonces con un copito y se me estaba olvidando algo super importante me veía un poquito un poquito rara y me acabo de dar cuenta que es y me faltó pestañina en las pestañas de abajo es super importante acá me toca agachar la cabaiza un poco porque si no me unto esta no es mi pestañina favorita para las pestañas de abajo no me gusta casi como queda pero voy a intentar arreglando aplicando un poco de sombra café debajo de las pestañas siento que me manchó toda y que se ve como un parche en vez de unas pestañas bonitas así hemos terminado este fue el outfit que usé unos tenis blancos adidas muy cómodos unos leggings negros una blusita negra sueltica una chaqueta de jean algo muy cómodo para este día unos accesorios muy básicos unos aretes largos y un collar no tan llamativo algo pequeño porque ya tengo los aretes largos les ha gustado muchísimo este video en verdad lo hice con todo el cariño si fue así porfa no olviden dejarme manito arriba espero que les haya gustado el outfit espero que les haya gustado el maquillaje ustedes saben que simplemente son ideas no es para que lo recreen perfectamente tal cual y como yo lo hice por poco olviden suscribirse aquí en la partecita de abajo es completamente gratis ya saben que aquí abajito va a aparecer mis redes sociales para que vayan a seguirme si aún no lo han hecho claramente abajo en la cajita de información también se las voy a dejar para que no se les pierda ninguna los quiero un montón les mando un beso enorme un abrazo y nos vemos en el próximo video muah